Hola, los invito a recorrer el Cajón de Arenales. El Cajón de Arenales se encuentra en Tunelán, a 11 kilómetros al oeste del Manzano Histórico, junto a la ruta que lleva al portillo argentino y a una altura de 2.790 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra enclavado en el cordón del portillo que pertenece a la cordillera espontánea. Se puede acceder con precaución en un vehículo en buenas condiciones. Pasando el refugio de Gendarmería Portinari, donde hay que registrarse, una cuesta pronunciada nos lleva a la zona de estacionamiento. El trekking no presenta mayor dificultad. Este cajón está compuesto por paredes, torres y agujas de granito rosado, que en algunas zonas alcanzan más de 500 metros de altura. Por esta razón, es un lugar elegido para practicar escalada alpina y deportiva. Elegimos realizar un trekking básico, ya que vamos con niños que son pequeños y queremos que disfruten de la naturaleza. Se respira aire puro y se observan ejemplares de flora y de fauna propias de la cordillera. Es un lugar digno de ser visitado. Así que los invito a que conozcan el Cajón Arenales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!